¿Qué es el equipo de Martín? 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 La verdad es que desde que nos adjudicamos al festival empezamos a trabajar con mucha energía y con mucho entusiasmo porque significaban muchas cosas muy buenas para ambos canales. Por un lado volver a trabajar juntos y el poder sumar experiencias de gente que ya había participado del festival y también el poder participar en conjunto en los 60 años del festival que es una fecha muy significativa y en ese sentido hemos trabajado muy coordinadamente, muy de la mano con todo el equipo. Nosotros encabezamos un equipo de gente muy grande. Respecto a lo que tú me preguntabas de Felipe, obviamente no solamente me va a estar acompañando a mí sino yo creo que al público en la quinta, a todo el equipo que está haciendo el festival. Yo tuve el privilegio de ser jurado 10 años atrás cuando el festival cumplió 50 años y Felipe fue el animador y con lo tanto viví mucho el festival detrás del escenario también junto con él. Entonces va a estar muy presente, no solamente en el festival mismo sino que ha estado presente en el proceso. Así que muy emocionado, muy contento y creo que si hubiéramos que definir un sentimiento es de mucha alegría hoy día. Vamos a hacerle un homenaje muy relevante como no se le ha hecho nunca en la historia al gran Lucho Gatica que es una de las voces más relevantes de nuestra música popular y que no ha tenido reconocimiento en su tierra. Es el viejo dicho de que uno triunfa afuera y no es reconocido acá, no es profeta en su tierra. Nosotros vamos a hacer un tremendo homenaje a Lucho encabezado por el mayor productor musical chileno que ha grabado con Michael Jackson, que es su sobrino, que es Humberto Gatica y en esa obertura están contemplados, están invitados Beto Cueva, Demi Rosenthal, Américo, Francisca Valenzuela, que es una tremenda cantante, Claudia Acuña, más Yuri, más Carlos Rivera. O sea, de verdad nosotros tenemos y somos parte de la industria musical chilena y vamos a seguir trabajando por eso. A mí me preguntaban el otro día cuál es la diferencia con los otros festivales que me ha tocado animar y es que la diferencia es que me siento jugando por la selección chilena, representando a mi país y después lo conversábamos con Martín, pero jugando por la selección chilena en el Estadio Nacional, de local. Entonces, de verdad que yo me siento con la camiseta puesta, lo siento también a la gente. Estamos representando a Chile para todo Latinoamérica en el escenario más importante y en ese sentido no podíamos dejar nada, independiente de lo que va a fluir ahí, de las improvisaciones que vamos a tener con Martín. Hicimos toda la pega a conciencia que teníamos que hacer para llevar Chile al mundo. Nosotros lo hemos conversado mucho con Amari y con el equipo. Este va a ser un festival muy alegre. Queremos que sea alegre, queremos que sea un festival que tenga ese sello, que sea cercano, que sea cercano con ustedes, con los periodistas, con los medios de comunicación, que también aprovechamos de agradecerles porque tenemos muchos de hoy en día que han estado desde los primeros días con nosotros. Queremos que tenga ese tono y con ese tono salir a Latinoamérica y al mundo entero.